Ja, ey, hermano, estamos grabando Grabando papi, grabando Ja Sunset in the house, baby Ahora que paso, te cagaste cuando me viste la cara Te la pegas de malante porque tu viajaste a comprar ropa cara Chibolo manzanilla, me lo paso por los huevos lo que tu me digas Vengo de la zona mas picante, me visto elegante Ando por los white, alce en el volumen del parlante Que llevo tu marido el cantante, chibolo atorrante Ah, ah, yo soy tranquilo, pero el que me busca la miquilo Vengo a matarlo con mi flow al pachino Mientras me prendo esta moña me pongo muchino Hablas tanta mierda que esa boca esta cochino No me pases mas el trago, con mi lengua te estrabo No se fue de 25 pa' matar el pavo Abra la champaña que llegaron la prepago Con mi pinga yo le pago, las pelotas en el aro Con mi flow yo te disparo